¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Pues nada, vamos a buscar camino y avanzamos. ¡Prueba esta! ¡Según la leyenda, el planeta está en hueco! ¡Ojo! ¡Más monstruos piedra de esos! No creo que quieran hacer morrón en esta nueva cueva. ¡Oh! ¿Y cuál es la matidad? Creo que es la siguiente. ¡Preparados! ¡Así nos nos gastamos! ¡Ahúmalo, Roque! ¡Eh! No sabréis cómo cuidar a nuestro colega, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es una parte de repente en sorprendernos! ¡Cuál es la puerta! ¡Tú piensa en todo lo que le podremos contar atrás! ¡Ehh! ¡Juliana! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Tienes! ¡Oh! ¡Tocat! ¡Herida pesada! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Uno fuera! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡A dar caña! ¡De nuevo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Por qué no vimos a estos luchos en la mierda? ¡Pregúntaselo, anda! ¡Ni se ha dado cuenta! ¡Claro, perote! ¿Cómo te decías? ¡Aquí el aire parece más fresco! ¿No está mal el brujito para unos monstruos? ¡Solo será un cortecito! ¡No! ¿Seguro que estamos donde queremos estar? ¿Por qué le preguntarán a los asesinos? ¡El canto ha sido rodado! ¡Qué buena, Peter! Estamos bien, creo. Lo voy bastante demasiado bien. ¡No me creo lo que voy a decir! ¡Pero ya me encanta tanta pelea! ¡Tú piensa en todo lo que le podremos contar a Drac! ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Saca a pajear esas ramas! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Falta otra! ¡Vámonos! 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 ¡Ya te digo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Igual aún no lo he aprendido! ¡Yo creo que ya sé cómo dicen matar! ¡O cómo lo gruñen más bien! ¡No parece que la niebla moleste a estas cosas gigantescas! ¡Igual tienen las neuronas suficientes para no meterse en ella! ¡No como otros! ¡Yo soy bruto! ¡Ya sé por qué lo hacemos! ¡Y no te creas que luego no le voy a cantar las 40 a Dracs! ¡Oh! ¿Estamos en la que Peludín hace algo heroico? ¿Me cuesta saberlo? ¡Yo creo que está cantado que no! Tú, más que nadie, deberías estar dispuesta a dar segundas oportunidades, Gamora ¡Chicos! Lo sé, Peludín Y es el único camino hacia adelante ¿Qué ocurre? Ve lo que hay delante Y yo veo lo que hay detrás Ojalá las ocurrencias de Bit Ojalá el jefe pasase el enfadio y explorase este sitio conmigo Hay muchos recovecos como en esos panecillos que tomamos una vez Al menos que venga a luchar contra algunas bestias de por aquí Necesita que le vuelva a fluir la sangre dorada Estirar un poco las piernas y enseñarle al mundo que vale un peine otra vez No ha vuelto a ser el mismo desde que le pasó lo que le pasó No es más que una sombra de su antiguo No es que lo inculpe La pasó que nunca Lo peor es que ese sitio es la poñetera humedad Es decir, que hay agua Pues nada, sigamos Y un cuerno Ni de coña No creo que moje tanto Un 5 sobre 10 No pienso atravesar un condenado monzón Igual podemos usar esas plantas para desviar el agua Somos un equipo Algo se nos ocurrirá ¿De verdad vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ea! Lo salváis a él y yo me ahogo ¿Cómo pueden crecer hacia abajo? A ver Pero con esas pedazo hojas podríamos hacer un pico ¿Te gusta que no? No, es... ¡Vamos! ¡Sí! Es una planta normal No una planta tipo tú Tampoco tenemos alternativo No sé qué ibas a hacer sin mí ¡Ya, claro! ¿De dónde íbamos a sacar otra pipa? Pero a ver Pero bueno ¿Qué opinas, Rocket? Tan malo no me parece Traducción A Rocket, ¿no? A Rocket no le mola mojarse Que sí Es una cueva aterradora Lo más probable es que nos topemos con cosas desagradables Cierto Pero no tanto como la aversión que siente el peludín al mojarse Nunca subestimes los miedos más profundos, Gerubin Sobre todo cuando no sabes que los ha provocado Ah, mirad Gamora Gamora, vamos a subir ahí Para ver mejor el problema El problema es que Rocket tiene que apechugar Buena suerte con eso En defensa de peludín Debéis saber que se ha ahogado en aguas menos profundas Exacto ¿Se espera qué? Eh, antenas ¿Cuántas veces nos has visto estirar la pata? ¿No te parece absurdo todo esto? El agua le da cosa ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres su líder ¿Tú conoces a Rocket? ¿Qué quieres que haga? ¿Fijo que se sabe algún cuento de hadas katajanos sobre nuestra situación actual? ¿Como el equivalente katajano de Jack y las herpizuelas mágicas? Ah Cuidado que no me caiga, eh. Si. Poned el poderoso estando. Vamonos. Cuidado. Puedes probar a pedirle que se mueva, pero dudo mucho que sea una planta inteligente. Así se hace. Por favor. No le sigas el rollo, que ya tiene bastante. A ver si encontramos más caminos. Va y va. No. 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 ¿No te acuerdas de lo que pasó la última vez? Vale, vale. Pues a ver cómo lo hacemos. Qué pena que no tengas estas preciosidades, Rocket. Tú sigue así y te las quito mientras duermes. Buen tiro, Peter. Vaya. Vaya. Que ven, ¡A ver si te ha ayudado! No, a ellos ni les va ni les viene. Ya hay que entender. No le hace gracia ahogarme. caigo me dio un buen golpe a ver esta vale, creo que hay que entrar por el otro lado creo así que vamos y ayúdame vámonos subamos ¿habichuelas es un héroe de la tierra? ¿en parte? básicamente planta unas habichuelas mágicas que se convierten en una planta enorme a la que obviamente trepa no soy mucho ¿que vas a ver donde comprar habichuelas mágicas? vale, cojamos que nunca vienen del todo mal para nuevas habilidades y cosas de esas no les voy a decir que no que hay Gamora, por favor si salto puedes pillarme, ¿verdad? ya lo descubriremos me estás quitando las ganas no tropieces y punto ¿por qué no lo dejamos a Drax? vamos a salvar a Drax total, él seguirá aquí cuando volvamos ¿y si no? bueno a ver como convences a Groot ¿que os contáis por ahí? nada colega que nuestro equipo no es nada científico pues sí, la verdad es el científico es el científico por eso me llaman Starlord nada, vamos creo que por aquí por aquí pues ya está pues ya está chicos ¿y tenemos que saber quién es ese? que separa aguas ah, el de los tentáculos, ¿no? ¿qué? ¡no! bueno, gracias Queen en serio ¿qué te parece Groot? ya tenemos a toda la tropa junta ¿ya soy Groot? ya te digo, un rocket seco es un rocket feliz ¿este eres tú, feliz? ¡uy, sí! tendríais que ver algunas de las versiones oscuras de Peludín bueno, en realidad mejor no casi mejor que no bueno, tendremos que ir por aquí, ¿no? ¿que suena este pasillo tan apretujado, Mantis? creo que esta es la parte del agua ¿que es este? pero no acabamos de pasar esa parte no, esta es peor, mucho peor ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¿estáis bien? si pudiese ver algo estaría viendo las estrellas si, esto pinta fatal y sobre los futuros en los que la diñamos yo soy Groot ¿cuándo ha aprendido ese juego? yo soy Groot dice que no le gusta mucho zardar gracias Groot no, no les voy a decir ninguno ¡ah, claro! eso es lo que nos dices en la oscuridad es muy importante ¡no, de eso nada! ¡chitón! yo soy estás entre mí, Rocket no es nada, ¿estamos? es que... en el laboratorio experimentaban conmigo en depósitos de agua y lo odiaba con toda mi alma pruebas de privación sensorial en Halfworld me han hablado de ellas la privación sensorial era un chiste en comparación con lo demás y por eso odias tanto mojarte la leche no tenía ni idea no come seis dramas, ¿eh? simplemente prefiero estar seco ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí dejándonos las cariñas en las rocas? pensad que es una metáfora estáis en una oscuridad física que representa la mente del gruñón verde yo soy Groot podemos dar la vuelta por el camino de Groot y buscar la salida yo soy Groot Groot dice que no os alejéis así al menos veréis a alguien esta parte vale, yo soy el único que está harto de la señorita adivinanzas yo soy Groot ¿cookie? no me conoces por lo menos por aquí está menos oscuro voy enojada a mí me sirve mantis hay algo de lo que tengamos que estar pendientes aquí otra vez esa niebla de malas siempre estar una vez pelear, ¿no? siempre hasta aquí ¿qué narices significa? pero sí secuaces infernales pero no son los kilimemos esos son los ojos rarunos de la zona de cuarentena yo oigo secuaces infernales fijo entonces estás sorda como una tapia son los ojos coincido con Rocket no sé cómo lo hacen pero tengo ese sonido viscoso grabado a fuego así suenan los ojos embapados al caer al suelo te lo dije no tiene sentido ninguno si te hayas equivocado no te has equivocado no te cortes no te cortes es como un sueño chumo pero siempre sueño con los dos ¡me os dais! ¡Vamos! ¿Qué pasa?